Que bonita vecindad, que bonita vecindad, en la vecindad de Chino, eso, 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 nos saldremos a la calle, pronto otro caerá, mi nombre es el Chino, toda mi tipo está sentada en el congreso, a veces yo me rayo, y hago maldades pero sin querer queriendo, que bonita vecindad, que bonita vecindad, estoy feliz con mi vecino, nos saldremos a la calle, y cosito y estaca, el borrachín es el Cholo, que guayacol y mentiroso es ese guaco, pero la más pedida, es el llante con tu celda a la medida, que bonita vecindad, que bonita vecindad, en la vecindad de Chino, nos saldremos a la calle, pronto el Cholo caerá, el gordinflón, critica, tuitea, malete, carcajea, y PPK, no cree, que te empalaste y lo eligieron presidente, que bonita vecindad, la viro es vecindad, en la vecindad del Chino, nos saldremos a la calle, el panzón ya caerá, que el guikenji se odian, la tía regia quiere huir en su ecoba, y el muguetá, salado, toda su obra se le caen a pedazos, que bonita vecindad, que bonita vecindad, en la vecindad del Chino, muy pronto el adiro es, muchos otros caerán, que bonita vecindad, la plata llega sola, déjenme chupar carajo, yo soy la gran transformación, la esperanza venció el miedo, como has cambiado pelona, tu no has cambiado pelona, sigue siendo la misma, ta, 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 ta.